Ya estamos aquí, empezando el 2014, con el placer de volver a saludarte aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde somos cómplices para platicar de todos esos temas que tienen que ver con tu bienestar y con tu placer, con tu desarrollo del erotismo y por supuesto con la posibilidad y la relación que puedes tener contigo mismo y con tu pareja aquí en Sexo con Roberta, por supuesto que te invitamos a que formes parte de nuestra página de Facebook, búscanos como Sexo con Roberta, donde tenemos la intención de estar en constante comunicación contigo, darte información que pueda ser de tu utilidad y saber y conocer tu opinión. También te invitamos a nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde puedes ver todos los programas anteriores y también dejarnos tus comentarios, puesto que es eso precisamente la materia prima para este programa y el motivo de poder llevarte información que te sea de utilidad. Y claro, ya lo sabes que también para mí es muy importante lo que escuchamos a través de la consulta para poder llevar un poco de esa información que puedas aplicar para contigo, para con tus relaciones. Y hoy este programa empezando el 2014, cuando todas las personas están súper enfocadas en hacer sus propósitos de año nuevo y en cambiar sus propósitos, uno de los propósitos que es más frecuente cada año es el de encontrar pareja. Casi siempre las solteras y los solteros, pero es más las solteras, ¿no? Como parte de sus 12 uvas buscan ya sea al príncipe azul o tener novio o bueno, según la situación y la forma en la que cada una lo esté viviendo, pero es parte de uno de los deseos y a veces propósitos de empezar el año. Y bueno, a veces este deseo se torna en propósito que implica, ¿no? Toda una serie de pasos para conseguir novio y pareja, que aunque ya hemos estado platicando de esto en Sexo con Roberta, hoy queremos platicar un poquito más acerca de estas realidades y mitos de los que muchos se hablan acerca de si los opuestos se atraen, de si realmente se ocupa una mujer seductora, ya sabes, como los medios se las pintan, así una femme fatal que sea totalmente, bueno, irresistible, ¿no? Que su seducción conmueva y capture cada movimiento o si realmente la idea sería ser como una linda niña, ya sabes, de esas así como todas dulces, cutesy, por supuesto, como con una sensación y un aire de ingenuidad, ¿no? Entonces, esa duda creo que ha estado presente desde hace mucho tiempo y hay quienes piensan, incluso muchos libros, que no solamente se quedó en un primer libro, sino en un segundo y muchos tantos que de ahí surgieron, de esta idea que se tiene de que los hombres realmente prefieren ese tipo de mujer que se ha denominado, pues bueno, cabrona, ¿no? O sea, que es una mujer que sabe lo que quiere, que es asertiva en su comunicación, que habla, pide, construye, paga, ¿no? Y que tiene, pues, toda una vida completa y que de alguna manera lo refleja en su carácter y en su forma de relacionarse. Hoy queremos platicar si realmente es cierto que los hombres las prefieren cabronas o no. Y bueno, para hablar un poco acerca de este tema, qué mejor que poder conversar con quien tiene amplia experiencia, y bueno, lo digo, claro, atendiendo este tipo de circunstancias, porque ella tiene una amplia experiencia como terapeuta de pareja, y bueno, aparte también porque para mí es importante iniciarse 2014 en una perfecta compañía amorosa, y bueno, ella es una persona muy importante en mi vida. Entonces, el placer para mí es presentar a la doctora Guadalupe Guzmán, ella es médica, terapeuta, familiar, con formación de sexología, doctorados y bueno, mil cosas, pero está aquí con nosotros para platicar acerca de si los hombres las prefieren o no cabronas. Lupita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente, Rebata, es importante empezar el año así, me da mucho gusto. Y bueno, empezando también con esta actitud, ¿no? O sea, ok, queremos conseguir pareja, pero ¿qué es entonces sería lo más adecuado? Y este, obvio, es un programa que va a estar más dirigido a responderle a las mujeres. ¿Qué es más atractivo para los hombres? Ya sabes, o sea, mostrarte segura de ti misma, manejando el área y dominando las circunstancias, o la niña así como tierna, linda e ingenua. Yo creo que esa es la que sigue casándose y la que no consigue pareja es precisamente la que está en el estereotipo de cabrona. Los hombres, como discurso, yo creo que solo es un discurso, propagan por todos lados que ese es el ideal hoy para ellos. Que es una compañera, que va a ser su igual, que comparten todo, que es bueno, que sea autosuficiente, que se responsabilice y que todo sea equitativo o de igual a igual. Pero no es cierto. La verdad es que hay una gran dependencia de los hombres, tal vez todavía por la educación matriarcal, en la que sí lo creen, en verdad lo creen que quieren eso, pero no pueden manejarlo. Y entonces estas mujeres que están respondiendo a este siglo XXI se quedan solas y no encuentran pareja. O van en relaciones fallidas, les traen desencanto y también un cuestionamiento que a veces se hace en ellas. ¿Soy yo? ¿O qué tengo? ¿Que siempre me tocan los mismos? ¿O no puedo conseguir pareja? Y generalmente la conclusión es, eres tan autosuficiente que no lo pueden manejar. Porque no están acostumbrados a esa relación, porque muy probablemente toda esa generación creció en una familia tradicional, donde los padres, uno era el jefe de la familia, la mamá aún siendo profesionista, se dedica más al hogar o se responsabiliza más de las cosas que tradicionalmente les tocan a las mujeres. Y los hombres no se han empapado de esa doble tarea. Si quieren a la mujer que trabaje, que aporte a la casa, que sea exitosa, que la puedan presumir, claro, que se mantenga también delgada, vaya al gimnasio, bonita, se pinte, se arregle, luzca, pero también sea a cargo de las cosas de la casa. Entonces es una contradicción. Y aparte de que sea a cargo de las cosas de la casa, también quieren que las decisiones sean compartidas, siempre y cuando solo las que importan, ¿no? Porque hay mucha serie de decisiones que prefieren que las mujeres las lleven a cabo. Pero esa parte donde ellos puedan seguir percibiendo el tener el poder y el control, ¿no? O sea, donde ya hay una clara situación. Y no tienen que llegar a las palabras de decirse, no te necesito. Que me parece que es una situación muy moderna entre las parejas, que ya abiertamente se dicen, ¿sabes qué? Mira, yo no necesito que estés conmigo porque yo sola me mantengo, yo sola esto. Pero antes incluso de las palabras, cuando ya esto es obvio, cuando los hombres perciben que no hay una dependencia por parte de las mujeres, que no hay una situación de cambio, empiezan a traducirlo esto en una desvalorización hacia ellos mismos. Y entonces empiezan a tratar de comprobar, ¿no? Su virilidad, entrecomilladamente, a través de involucrarse eróticamente con otras mujeres. Entonces, efectivamente, se sienten a veces tan opacados por eso mismo que buscaban, porque sí lo tenían como modelo, que al sentirse menos porque no se están involucrando realmente en una forma equitativa o recíproca, entonces empiezan a tener aventuras o bien plantean esta relación abierta porque ambos somos adultos, maduros. Para empezar, se conocen y antes de que haya compromiso, existe la relación porque empieza con relaciones sexuales. Como todos somos muy libres hoy, como somos de amplio criterio y adultos, entonces nos conocemos, nos gustamos, nos vamos a la cama. Y ya somos algo. ¿Quién sabe qué? Pero algo. Pero no hay compromiso. Y así sigue la relación y termina por no establecerse un contrato claro. Ellas toman decisiones, a veces las consensan, otras no, y es cuando ellos sienten que tienen el derecho entonces de estar con otras personas, pero no se los dan a ellas. Porque si ese fuera el contrato de una relación abierta, pues es para los dos. Pero generalmente sigue siendo para ellos. Y está el factor social. Estas mujeres, ¿cómo están siendo vistas por la sociedad? Y todavía no están siendo aceptadas. Y fíjate que en esta construcción social de la que tú hablas, a mí me llama la atención cómo es que entonces también buscan una mujer que sea, ya sabes, muy cabrona, hablando de lo que ya hemos estado definiendo poco a poco. Y sin embargo, al final también quieren que sean la madre de sus hijos, y que sea dedicada al cuidado de los hijos, sobre todo más cuando a ellos no les interesa mucho participar de la crianza activamente. Y entonces es como exigir a una mujer y a la mujer en general que tenga estas dos actitudes, ¿no? Y ya lo decían, a mí me encantan los dichos de las abuelitas, ya lo decían, es como ser una puta en la cama y una dama fuera de ella. Ah, pero si eso es en la cama donde aprendió. En su inseguridad, ¿con cuánto se ha acostado o cómo es que ha aprendido tanto, no? Cuando a lo mejor simplemente es lo natural, como es la sexualidad, la mujer hoy puede ser más abierta y expresar sus sentimientos y decir lo que quiere, y entonces ya para vivir con ella o casarse con ella, no. Y para que sea la madre de sus hijos, tampoco. Y entonces en ese doble discurso se encuentra atrapada esta mujer, que es la actual, sin saber exactamente si eso es lo que se esperaba de ella, pero creyendo que sí. Y terminan frustradas y preguntándose si no tendrían que haber ido a tomar sus clases de cocina y decoración y quedarse en casa atendiendo al señor, ¿no? Y sabes qué, hay otra posibilidad que me ha tocado ver en consulta, que son estas mujeres que se construyen en esta personalidad que la pareja está bien con esto que sea, pero empieza a haber una disyuntiva al momento de los hijos. Muchas mujeres en esta nueva construcción de feminidad y de su propia vida y de su profesionalismo y de todas las oportunidades que tienen, deciden que los hijos no son su primera elección, ¿no? Y no solamente su primera elección, sino que hacen lo posible por evitarlos. Y entonces empieza a haber un juicio de su pareja que la elige como tal, que tienen un estilo de vida y un nivel en ese sentido, pero que queda este recelo de, es que, pues mi mamá sí me dijo que tuviera hijos, ¿no? Entonces la misma pareja empieza a atacarlas a ella y, bueno, ¿qué decide la sociedad en general que pareciera que no te realizas como mujer hasta el momento en el que tienes hijos? No importa el éxito y no importa lo que hayas decidido hacer de tu vida. Pero antes de eso, que sí es un problema a la hora de tomar decisiones sobre los hijos, aunque se supone que lo hayan hablado, esta mujer exitosa es muy común que sobrepase el éxito del hombre, que gane más, que tenga mejores puestos, porque ya hemos visto y lo comentan las empresas que por la personalidad de la mujer es más consistente, más organizada, más responsable, no se va de parranda. Entonces generalmente los resultados en las empresas son muy buenos. Entonces va ascendiendo porque la mujer está acostumbrada voy acá y acá llego y ellos no lo pueden manejar. Entonces empiezan a atacarla porque tiene éxito y ellos no. Y empiezan a encontrarle los defectos y a tener problemas y a la hora de los hijos o a la hora de los ascensos es más importante el mío, varón, que el tuyo. Entonces sacrificate tú y yo soy el que aprovecha la oportunidad de trabajo, yo soy el que viaja porque tú tienes que atender a los niños, o porque tú eres mujer, o porque tú estás en mayor riesgo, o simplemente porque yo voy a aprovechar esta oportunidad. Y eso trae después la consecuencia de que entonces esta mujer, muy empoderada y muy cabrona, que así la eligieron, terminan convirtiéndola en una mujer muy doméstica que tarde que temprano termina por aburrirles. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Regresamos después de esta pausa comercial. Y estamos platicando un poco acerca de si los hombres las prefieren o no cabronas, ¿no? O sea, el libro te lo dice, hay muchas mujeres que así lo creen y lo viven, que también probablemente eres parte de una familia donde la cabrona de la familia o de la pareja era tu mamá, entonces lo aprendes muy bien. Pero ¿qué pasa en el momento actual donde la sociedad, donde las mujeres estamos siendo cada vez más este patrón o este modelo o esta idea a seguir? Y parece que algo no está funcionando muy bien en la fórmula porque cada vez hay más solteras y no necesariamente significa que haya menos hombres. En general seguimos siendo los mismos. Eso de que había siete hombres para... siete mujeres para cada hombre no ha sido. Sí es cierto que nacen un poco más de niñas y se mueren un poco más de niños. Pero como después de los seis años se va equilibrando la estadística y terminamos siendo casi 50 y 50. Entonces, sí hay. Pero ¿qué es lo que sucede? Como la sociedad no está todavía en este ámbito de equidad y al mismo tiempo de reconocer la diferencia porque no somos iguales, no está estructurada ni la empresa ni el área social para recibir a estas mujeres. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No casarse, postergar la maternidad para lograr sus metas profesionales. Porque tienen que renunciar a algo y biológicamente a quien le sigue tocando tener a los hijos es a la mujer. Entonces, llega a edad de 30, 32, 35 años y apenas está lista para casarse. Porque todo ese tiempo estuvo construyendo algo para ella, realizando sus sueños, sus metas. ¿Y qué pasa con las parejas disponibles, entre comillas? Pues la mayoría vienen en la segunda o tercera vuelta de noviazgo, divorcio, hijos. Haber vivido junto con alguien. Ajá. Y entonces ellas tienen que aceptar un nombre que ya no es la pareja equitativa porque ella no tiene hijos, tiene trabajo, tiene su departamento o su casa, se mantiene por sí misma, es independiente y lo que quiere es esta riqueza de la relación. Realmente, donde se respete lo que ella hace y ella respeta. ¿Pero qué le pasa? Pues que tiene que lidiar con los matrimonios anteriores. Las exesposas fregonas, que si la pensión, que si están enojadas porque las dejaron, que si en su vida no se veían solas porque es este modelo anterior que era el ama de casa, que el hombre mantenía y que ahora tiene que dividir sus ingresos entre lo que tenga que aportar la nueva relación de pareja, la pensión que tiene que pagar y las exigencias de los hijos porque aparte se maneja con mucha culpa. Y esto lo hereda la mujer, que es la pareja que encuentra entre sus 35 y 37 años, cuando ella ni siquiera ha tenido hijos. Y el hombre parece que se queda solo y rápido ya está en otra relación. Y fíjate que me parece, y lo dices como tal y hasta lo siento, o sea, sí es cierto como de alguna manera esa mujer ha invertido todo ese tiempo construyéndose y al final termina uniéndose a alguien que está a medio construir y un poco golpeadito, porque como dices tú, trae deudas emocionales, trae deudas económicas, trae la sensación del fracaso. Y entonces en esta construcción, por supuesto que esta mujer que lleva a un cierto nivel, una cierta carrera continua de construcción personal, lo va a seguir. Y entonces este hombre empieza a sentirse, ya lo decías tú, como deteriorado ante la mujer. Trae una constancia y una disciplina. Es una carrera que se vive en la vida. Hay una carrera que vives en la universidad, que son cierto número de años para conseguir un título. Pero la verdadera carrera es afuera, en la vida, en tu ambiente profesional, en lo que vas haciendo. Y cómo hacer que entonces estas mujeres, que por supuesto son las más atractivas, una vez que el hombre está disponible, cómo hacer para poder llevar a que más que el hombre espere que ella desacelere, él también acelere y la alcance. Pero no lo hace. Y está la otra mujer que tuvo hijos siendo soltera, vamos a hablar, que no se casó, que por lo que sea se quedó sola, o la pareja no se hizo cargo, o el papá del niño tampoco, pero ella es autosuficiente y se hace cargo. Este hombre no la quiere. Aparentemente sí, empieza la relación, pero es algo curioso. Cuando es el primer caso que mencionaba, ella sí acepta a los hijos, sí procura por ellos, recibe la visita de ellos, trata de que estén lo mejor posible, porque son los hijos de su esposo. Pero al revés no. Generalmente, él no acepta a los hijos de ella, hace bastantes diferencias, separa los ingresos con mayor prioridad para los hijos que tuvo antes y pretende que ella no solo sea a cargo de los hijos de ella, sino colabore con las deudas de la casa que él no puede cubrir porque tiene que pasarle pensión a sus hijos. Y también a eso se enfrentan estas mujeres. O bien, no las consideran una buena opción de pareja porque ella tiene hijos y no siempre el hombre lo puede tolerar, al menos el hombre mexicano. Y bueno, entre todas estas situaciones, parece que al final, y ya lo decías tú, me encantó la primera frase con la que empiezas el programa, es, pareciera que entonces finalmente las que siguen construyendo este sueño al cual nos han entrenado y domesticado a lo largo de la vida son aquellas mujeres que se mantienen en una actitud un poco sumisa y yo lo llamaría más bien pasiva, porque quisiera poner en claro lo siguiente, yo creo que de todas maneras las mujeres somos manipuladoras, en mucho sentido, tal vez desde el sentido positivo que esto conlleva a tener resultados que enriquecen a la familia en general y hay otras que los utilizan para una situación un poco negativa, pero creo que la diferencia sería que las cabronas te lo dicen, lo hablan abiertamente y hay otras tantas que lo hacen como sutilmente, pero de todas maneras lo siguen haciendo. Pero parece que eso es lo que le gusta al hombre, que parezca que sí, aunque no sea así y él lo sepa, a que se tenga que enfrentar a un discurso directo y que le diga, ¿sabes qué? Las cosas así no me gustan y entonces él no sabe qué hacer, a que él todavía lo admira esta mujer que dicen que sabe manejarlo. Yo no sé si será manipulación o no, pero es la educación que se le da a la mujer y en el estereotipo de género es como se le educa. Dicen que se consigue más con miel que con hiel. Entonces la mamá enseña a la hija, mira, tú tienes que ser inteligente, tú llégale por la suavecita, dócil y luego tú haces lo que te dé la gana. Esa es la doble moral. Eso es lo que hoy no está siendo bueno, pero es lo que se maneja en muchas parejas y que causa también gran insatisfacción para ambos, porque ninguno está siendo realmente consciente de sus incongruencias y no está siendo feliz, porque este mundo hoy, esta sociedad, exige este tipo de hombres y mujeres que no terminamos de construirnos del todo. Pero fíjate, esta parte donde hablas de están más insatisfechos, pero me parece que están más cómodos, porque entonces es como más fácil decir, no, pues no pasa nada, como no me ha reclamado, como no me lo ha dicho, como de todas maneras me sigue sirviendo, no solo la comida, sino a veces entramos en un intercambio erótico, que a veces no es erótico, a veces es meramente coital, pero entramos en un cumplimiento de funciones, las cosas aparentemente funcionan, pero de alguna manera no está siendo honesto y esto surge porque a veces es mejor sostener esta comodidad que decir, a ver, Pérez, ¿qué onda con esto? Y en este cambio que yo diría que estamos en medio de una crisis de transición, está un tercer modelo, a mí me parece muy humillante y muy pobre, que es este hombre que no se sabe adaptar y termina siendo mantenido por ella, porque no encuentra trabajo, porque no hay nada a su altura, porque les toca a ambos poner la mitad y termina ella haciéndose cargo porque como es exitosa, tiene un buen puesto, un ingreso más seguro, entonces él empieza, es que va a realizarse en esto, en lo otro, es que va a trabajar por su cuenta, es que no encuentra lo que quiere, es que esto no es para él, él no se merece eso y termina viviendo a expensas de la mujer y hoy pasa muchísimo y ya es muy común que en la primera conversación el hombre le pregunte si tiene departamento, dónde vive, cuánto gana, de qué se mantiene, como si estuviera haciendo números para encontrar dónde quedarse. Como nos enseñaron las mujeres, es esta típica situación de que los hombres, las mujeres siempre preguntan cuál es el trabajo, qué carro traen, te fijas a ver qué tipo de relojito trae, la ropa, como una parte de ver hacia dónde vas a caer y fíjate que hablando un poco de esto me llamó la atención porque hay, según las estadísticas que se publicaron en el Journal de Sexualidad en octubre del 2011, se dice que este tipo de mujeres, según reconocidas como dominantes, ellos los llaman dominantes, tienen 100 veces menos sexo que aquellas que no lo son. Entonces, fíjate cómo el dinero y el sexo también empieza a ser una forma de manipulación y de control dentro de estas relaciones donde la mujer empieza a pagar las consecuencias, a pagar más dinero y tener menos sexo. Porque las castigan, porque al mismo tiempo que están muy cómodos, porque ella se hace cargo, como ya es un rol que no les corresponde porque pasarían como a ser hijos, esposos, entonces es como no te doy satisfacción sexual porque yo no me siento bien a tu lado porque me siento menos en todo este castigo, que era lo que hacía antes la mujer. Si no le daba lo suficiente al hombre o si no la complacía, pues como decía el dicho prehispánico, le levantaba la canasta. Hoy es al revés. Pero fíjate esta parte bien interesante donde yo he visto en relaciones de parejas que a mí me llegan, afortunadamente, siempre he dicho, me encanta mucho trabajar en la consulta clínica que sé que es algo que tú también disfrutas mucho y lo ves como es frecuente que este tipo de mujeres también terminen casi literalmente castrando al hombre, ¿no? O sea, hay una sensación de impotencia emocional que se deriva realmente al área genital, conocida, antes le llamaban impotencia, no también a la disfunción eréctil porque llega un momento en el que el hombre empieza a acumular tanto enojo ante la situación de que ella tenga mejor situación económica o mejor situación laboral o que tenga el carácter o que diga no y sea un no que entonces el hombre empieza a generar esa impotencia y ese enojo y llega un momento en el que se las cobra así y desde una forma muy inconsciente, ¿no? Pero yo sí les invito, o sea, si a ti te está haciendo imposible generar una erección ante tu mujer que te aparentemente te es atractiva ojo, porque hay una cuestión emocional detrás. Y sí es muy inconsciente pero es una forma perfecta de castigar. Es yo no me siento lo suficientemente hombre contigo entonces no doy el resultado que esperan de un hombre. Pero al mismo tiempo como es inconsciente en un círculo vicioso acrecienta su complejo de inferioridad que no está reconocido tampoco y no puede cumplir. y el problema se va haciendo más agudo porque también deja de cumplir otras tareas. Y es este discurso de nuevo que está subyacente sin estar del todo consciente entre nosotros en el que no se está entendiendo que la pareja puede y debe ser equitativa. Que el rol tradicional sigue siendo muy bueno en tanto ambos cumplan su parte. Y si quieren este rol en transición de dos personas siendo autosuficientes y compartiendo también tiene que ser equitativo. Y la diferencia o la problemática está en que no está siendo equitativo y no somos iguales. Se maneja esto es que somos iguales como seres humanos y valemos exactamente lo mismo. Como género hombres y mujeres somos diferentes y tenemos diferentes roles diferentes limitaciones y diferentes capacidades. Y entonces también podríamos concluir que finalmente les son más atractivas las cabronas pero son más difíciles de convivir con ellas. Entonces antes de poder decir si este estilo de mujer te agrada o si te atrae la otra yo te sugeriría pregúntate qué tipo de hombre eres tú. Con qué capacidades y con qué riquezas tú como hombre te sientes y seguramente eso te va a dar una respuesta de con qué tipo de mujer relacionarte. A veces nos relacionamos desde la carencia desde lo que pensamos que nos es más sencillo controlar y ahí empieza a no ser una relación de pareja. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta o búscanos en facebook o búscanos en facebook o búscanos en facebook o búscanos en facebook